En la Plaza Huipala, La Hual, se realizó el tercer encuentro de escultores locales en raíces de Alerce, impulsado por el municipio de Puerto Montt. El encuentro contó con el trabajo de los escultores locales José Celso Pacheco, Luis Velázquez, Carlos Uribe, Víctor Manuel Pacheco y como invitado especial, Pedro Paredes, quien estallaron las raíces al aire libre, labor que fue apreciada por el público. Gracias por ver el video.